No es sólo tener charlas o conferencias y tener invitados e invitadas especiales en esta cátedra. Es importantísimo que esto trascienda, que todos los análisis que se hagan dentro del contexto de esta cátedra vayan más allá y nosotros podamos llegar no sólo a establecer propuestas para el Estado, para el gobierno, sino convertirnos en una instancia que coordine todo lo que falta por hacer para la persona adulta mayor.